Así podría ser la futura guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Es probable que se utilicen más de 3.000 ojivas por ambas partes, matando a más de 100 millones de estadounidenses y rusos. La invasión rusa de Ucania ha supuesto el regreso a la guerra convencional a gran escala. Si Estados Unidos y Rusia entrarán en un conflicto directo por aire, tierra y mar, el riesgo de una guerra nuclear sería mucho más probable. Una guerra nuclear total implicaría probablemente el uso de más de 3.000 ojivas por ambas partes, matando a más de 100 millones de estadounidenses y rusos. Informan los analistas de Popular Mechanics. La invasión rusa de Ucania es ya una de las guerras más destructivas y letales que se recuerdan, desde el bombardeo de ciudades hasta el uso de armas de vacío termobáricas. Esto ha llevado a los expertos y a los civiles a preguntarse cómo podría ser una guerra nuclear entre Washington y Moscú, si la OTAN y Estados Unidos se implican directamente en el conflicto. Popular Mechanics examina dos escenarios clásicos de ataque nuclear. Un ataque de contrafuerza y un ataque de contravalor. El escenario de contrafuerza examina lo que podría ocurrir si Rusia ataca el arsenal nuclear de Estados Unidos con el suyo propio en un intento de neutralizar los bombarderos, submarinos y misiles terrestres con capacidad nuclear de Estados Unidos. El segundo escenario, más devastador, implica un uso total de las armas nucleares para destruir la capacidad de Estados Unidos para hacer la guerra, con el efecto secundario de reducir la sociedad estadounidense a un nivel de desarrollo preindustrial. Antes de empezar, debemos señalar que no es probable que ninguno de los dos escenarios se produzca en nuestra vida. A diferencia de la guerra convencional, una guerra nuclear no es algo que ocurra de la nada. Tanto Estados Unidos como Rusia creen que una guerra nuclear no es ganable y que nunca debería librarse. Ambos países también suscriben una política de destrucción asegurada, lo que significa que cualquier ataque a cualquiera de las dos naciones tendría como resultado la destrucción del atacante. La destrucción asegurada es un poderoso desincentivo para utilizar incluso una sola arma nuclear, por no hablar de utilizar cientos en un ataque apocalíptico. Aún así, una guerra nuclear no es imposible. Estados Unidos se ha mantenido firme en su negativa a involucrarse directamente en la guerra ruso-ucraniana y por una buena razón. En virtud del artículo 5 del Tratado Fundacional de la OTAN, Washington ha extendido la protección de su paraguas nuclear a las naciones de la OTAN, lo que significa que Estados Unidos trataría un ataque nuclear contra esos países de la misma manera que un ataque en suelo estadounidense. Es decir, los protege prometiendo tomar represalias en la misma medida ante cualquier ataque nuclear en su territorio. Sin embargo, Estados Unidos no tiene la misma relación de seguridad con Ucrania que con los países miembros de la OTAN y aliados como Corea del Sur y Japón. Como resultado, Ucrania se ha encontrado con que ningún país está dispuesto a defenderla activamente contra la Rusia con armas nucleares por miedo de entrar en una guerra nuclear. En nuestro escenario, el presidente de los Estados Unidos ha ordenado al ejército estadounidense que intervenga en favor de Ucrania, destruyendo unidades de las fuerzas terrestres rusas sobre el terreno y derribando aviones de combate rusos. Cinco brigadas del ejército estadounidense respaldadas por cazas, bombarderos y misiles de crucero se dirigen desde Polonia a Kiev y luego a Donetsk. La intervención amenaza con alterar el tablero de Putin e inyecta una nueva fuerza en el conflicto que podría vencer al ejército ruso en el terreno. Aunque esto podría resultar en una victoria convencional, las cosas podrían tomar rápidamente un giro siniestro. Si las fuerzas estadounidenses derrotan a sus homólogas rusas y se acercan a la frontera ucraniano-rusa, Rusia podría apuntarles con armas nucleares tácticas, normalmente 20.000 toneladas de T, N, T o menos, para detener su avance. Una vez que eso ocurra, se acabaron las apuestas. Estados Unidos podría optar por no tomar represalias, para evitar una escalada, o bien podría decidir tomar represalias con sus propias armas nucleares tácticas. En ese momento, cualquiera de los dos bandos podría optar por una escalada masiva, razonando que el primer bando que utilice armas nucleares estratégicas más grandes y potentes, podría obtener una ventaja de supervivencia sobre el otro, lanzando un primer ataque tan devastador que destruya la mayor parte del arsenal estratégico del enemigo. En nuestro escenario, veremos un primer ataque nuclear por sorpresa que lleva a una guerra total. Un país decide que ha agotado todas las demás opciones y debe destruir las fuerzas nucleares enemigas antes de poder utilizarlas. Supondremos que Rusia ataca primero. Las fuerzas de alerta temprana estratégica de Estados Unidos detectan abruptamente misiles balísticos intercontinentales S-S-19, cada uno cargado con un vehículo de planeo hipersónico a vanguard armado con armas nucleares, lanzados desde silos cerca de Orenburg, Rusia. Las seis armas hipersónicas no son especialmente precisas, pero están cargadas con ojivas devastadoras de 2 megatones, 2 millones de toneladas de TNT, por lo que no es necesaria una precisión milimétrica. Los planeadores hipersónicos avangar caen sobre las bases de radar de alerta temprana de toda Norteamérica, destruyendo los sensores necesarios para detectar el principal ataque sorpresa. Momentos después, Rusia lanza toda su fuerza de 304 misiles balísticos intercontinentales terrestres con un total de aproximadamente 1.183 ojivas termonucleares. Los misiles balísticos intercontinentales tendrían como objetivo las armas nucleares de Estados Unidos, incluyendo los 400 silos de misiles balísticos intercontinentales esparcidos por el oeste de Estados Unidos, las bases de bombarderos nucleares en Missouri y Louisiana, y las bases de submarinos de misiles en Kings Bay, Georgia, y Kitsap, Washington. Cada lugar recibiría probablemente un mínimo de dos armas nucleares en caso de que la primera no detonara. El ataque nuclear por sorpresa, conocido como primer golpe, tendría como objetivo principal el arsenal nuclear terrestre de Estados Unidos. Montana, Wyoming y Dakota del Norte recibirían al menos 800 ataques nucleares entre ellos. Ciudades como Sitel, incómodamente cercana a la base conjunta Kitsap, sede de los submarinos de misiles balísticos de la flota del Pacífico, sufrirían probablemente algunos daños. El ataque, conocido como ataque de contrafuerza, se concentraría lejos de los principales centros de población e industriales. Lugares como la ciudad de Nueva York, el área de la Bahía de San Francisco y regiones enteras de los Estados Unidos se salvarían. Un ataque de este tipo probablemente no mataría a más de 20 millones de estadounidenses y dejaría a gran parte del país intacto. Lo más importante es que el ataque preservaría la capacidad de Washington para comunicarse con sus fuerzas nucleares. Moscú abriría entonces un diálogo con Washington, afirmando que el grueso del armamento nuclear estadounidense misiles terrestres y bombarderos ha sido destruido, pero que la infraestructura y las ciudades de Estados Unidos siguen intactas. Los dirigentes rusos advertirían entonces que cualquier intento de represalia desencadenaría el resto de las armas nucleares del país, matando a millones de personas más y destruyendo a Estados Unidos como entidad militar, política y económica. ¿Qué tan malo sería? En este punto, Estados Unidos podría rendirse y enfrentarse a un futuro incierto, o podría contraatacar. De volver el golpe significaría lanzar lo que quedara de sus misiles balísticos intercontinentales y los bombarderos que sobrevivieran, utilizándolos para cazar las armas nucleares rusas restantes. Los bombarderos son especialmente útiles en esta situación, ya que podrían utilizarse para cazar activamente lo que quedara de los misiles balísticos intercontinentales rusos, especialmente aquellos como el S-S-27 montado en camiones de transporte de misiles de 16 ruedas. La armada comenzaría a cazar los submarinos de misiles rusos, incluidos los que podrían estar estacionados frente a las costas oriental y occidental de Estados Unidos, armados con misiles de crucero con punta nuclear. ¿Conseguiría algo o un contraataque nuclear? En nuestro escenario, los jefes de Estado Mayor argumentan que Estados Unidos no tiene nada que perder si lo intenta y, al hacerlo, podría intentar reducir el daño global de un inevitable segundo ataque. Después de todo, hay pocas razones para confiar en Rusia en este momento. Estados Unidos lanza un contraataque, pero se ve seriamente perjudicado por la falta de fuerzas, ya que la mayoría de los misiles balísticos intercontinentales Minotman-3 del mando estratégico de Estados Unidos y los bombarderos B-2 y B-52 fueron destruidos en el primer ataque. Rusia lanza el resto de sus armas nucleares, esta vez con la vista puesta en la destrucción de todo lo que pueda contribuir al esfuerzo bélico. El ataque se dirige a las bases militares, la industria, la energía, las comunicaciones y las instalaciones de transporte que quedan en Estados Unidos, prácticamente todo lo que hace que la vida del siglo XXI merezca la pena. Las ciudades no son el objetivo como centros de población, pero los edificios, complejos y otras instalaciones dentro de ellas serían destruidos sin piedad. El resultado sería una devastación casi total con consecuencias globales. Un ataque en una sola ciudad de Estados Unidos podría causar cientos de miles de muertos y otros tantos heridos, explica Tara Drozdenko, directora del Programa de Seguridad Global de la Unión de Científicos Preocupados. Los incendios que generan el JIN podrían bloquear la luz solar, posiblemente durante décadas, provocando un enfriamiento global y acortando las temporadas de cultivo, lo que causaría inseguridad alimentaria en todo el mundo. Según un reciente estudio de Fuente Abierta, un ataque total de este tipo mataría hasta 104 millones de estadounidenses. Otros millones de heridos en los ataques que no pudieran llegar a un hospital sucumbirían probablemente a sus heridas. Otros más, que viven a Sotaventó de las zonas de explosión, correrían el riesgo de enfermar o morir a causa de la lluvia radiactiva. Los que sobrevivieran se quedarían sin energía eléctrica, atención médica, comunicaciones y redes viables de distribución de alimentos y combustible. El invierno siguiente sería especialmente duro, y solo se librarían de él quienes estuvieran razonablemente sanos y tuvieran acceso a alimentos y a la posibilidad de calentarse. ¿Cuánto sufriría Rusia? La verdad es que no hay mucha diferencia, porque apenas quedaría nadie en Estados Unidos en condiciones de notarlo. Rusia tiene una población de 144 millones de personas, con un mayor porcentaje de su población en las zonas rurales, lejos de los efectos directos del ataque nuclear. La propia Rusia sufriría ciertamente muertes por decenas de millones, pero en este escenario, un recuento de muertes parece un medio inútil de llevar la cuenta. En este escenario, ambas partes han perdido. ¿Qué probabilidad hay de una guerra nuclear? Incluso en el caso de un ataque nuclear por sorpresa, un adversario tendría que enfrentarse a la flota de submarinos de misiles balísticos de Estados Unidos, incluido el US, S, Kentucky. Cada uno de ellos lleva 20 misiles balísticos Traiden D5 con un total de más de 100 cabezas termonucleares. Una guerra nuclear es extremadamente improbable. Todas las potencias nucleares operan implícitamente según el principio de destrucción asegurada. Un ataque nuclear contra ellas garantiza una respuesta devastadora. El instinto de supervivencia de todos los seres humanos racionales les lleva a tomar decisiones que les alejan de resultados realmente horribles como la guerra nuclear. El presidente ruso Vladimir Putin ha indicado que entiende el peligro de las armas nucleares. Los líderes estadounidenses y rusos entienden que una guerra nuclear a gran escala sería un acontecimiento que acabaría con la civilización, explica Drozdenko. Por eso, justo el mes pasado, los líderes de cinco estados con armas nucleares, incluidos Estados Unidos y Rusia, calificaron la evitación de la guerra entre las potencias nucleares como sus principales responsabilidades, y afirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse. En la situación actual, a falta de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, la probabilidad de una guerra nuclear es casi nula. Dicho esto, los accidentes pueden ocurrir y los desacuerdos entre dos partes aparentemente racionales pueden salirse de control rápidamente. Los hombres locos, sin ataduras a la realidad y al instinto de supervivencia, también podrían optar por la guerra nuclear. En cualquier caso, toda la civilización humana estaría atada a sus elecciones. La lección es que mientras existan las armas nucleares, existe la posibilidad de que se utilicen. ¿Cómo podemos evitarlo? El escenario descrito anteriormente es un caso atípico, pero aún así es posible. En nuestro escenario, ambos bandos quedan devastados y no hay ganadores. Debido a las nefastas consecuencias de un conflicto nuclear, corresponde a los estados nucleares buscar soluciones diplomáticas, dice Drozdenko. La situación actual en Ucania conlleva cierto riesgo de escalada nuclear por malentendidos o errores de cálculo. Pero es alentador que Estados Unidos no haya respondido a las amenazas de Putin elevando su propio estado de alerta. Es importante que prevalezcan las cabezas más frías y que se den salidas diplomáticas a este conflicto. Es casi seguro que la invasión rusa de Ucrania no iniciará una guerra nuclear total. Sin embargo, la tensión entre Estados Unidos y Rusia por la guerra es un recordatorio de que mientras ambas partes tengan armas nucleares, la posibilidad de que se produzca una guerra nuclear no es nula. No es una situación en la que más armas nucleares hagan más seguro a ninguno de los dos bandos. La diplomacia podría asegurar que ambas partes, aunque quieran cosas muy diferentes, puedan trabajar juntas para evitar lo único que todo el mundo no quiere. Una guerra nuclear. Gracias. 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 Gracias.